Quiero recalcar igualmente el esfuerzo realizado para asegurar el acceso a los centros hospitalarios en decenas de ciudades de todo nuestro país. Respecto al lote de 350.000 dosis de la vacuna de la empresa Pfizer que debían llegar este lunes a España, puedo informarles de que los aviones que las transportaban aterrizaron en el horario previsto entre las 4 y las 5 horas de esta madrugada, en la media docena de aeropuertos que tenemos habilitados para ello. A partir de ese momento comenzó su traslado a los centros de almacenaje y su posterior distribución a distintas comunidades autónomas. Un proceso garantizado por la Guardia Civil y que se está desarrollando con toda la normalidad. Quiero anunciarles también que los centros penitenciarios están superando las consecuencias del temporal. Durante la madrugada ha sido posible limpiar los accesos a Madrid 3 Valdemoro, una de las más afectadas por el temporal. Y en breve podrá realizarse el relevo de funcionarios quienes han tenido que doblar turnos.